Hola que tal amigos, buenas tardes, días o noches, que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy les vamos a relatar la elaboración de un platillo ancestral a base de semillas que tradicionalmente le llamamos Xquitis. Vamos a grabarla. Todo comienza con la recolección de las semillas. Esta planta la podemos encontrar en los cafetales, en los lugares más húmedos. Una vez colectadas las semillas, se llevan a casa para ser procesadas. En este caso solamente se le desprende la capa más gruesa para obtener la semilla junto a una pulpa amarilla. Después mediante un amasado se aprieta la pulpa para que se retire la semilla poco a poco. Esta pulpa se sigue sacudiendo con el afán de que se retire toda la semilla posible. La pulpa se sigue separando y se le agrega agua para que la poca semilla que queda se pueda retirar con mayor facilidad. Y aún así se sigue separando ya manualmente para que solamente quede la pulpa que es el color amarillo. Además de la semilla de Xquijit también lleva cebolla, lleva ajo y entre otros condimentos. Después también se le puede agregar pollo. Comentar que este platillo se prepara en las épocas en donde el alimento escasea. Siendo esto una alternativa muy buena para alimentarse en este periodo. Es laborioso es quitar la semilla porque es muy pegajosa, está muy adherida a la pulpa. Y pues esta la debemos de retirar porque si se llega a pasar en el platillo tiene un sabor muy agarroso. Entonces sí se debe de retirar totalmente. Anteriormente el molido de la pulpa se hacía en metate. En la actualidad pues ya se está utilizando licuadoras. También nos comentan que es importante que todas las semillas se retire y que ni una caiga en el platillo. O cuando se hierve. Porque la semilla tiene un sabor desagradable, agarroso al paladar. Especialmente el cucinio, agarroso al paladar. En tierra cercana al río, yo tenía mi camotal, yo tenía mi camotal, en tierra cercana al río, en tierra cercana al río, yo tenía mi... Ahí se pone a fuego lento, se le agrega sal y esperamos a que hierva aproximadamente unos 20 minutos. La creciente lo llevó, solo ha quedado el rocío, solo ha quedado el rocío, la creciente lo llevó, camote, naranja dulce, limón partido, si fuera falso... Pasando aproximadamente 20 minutos, después de 2 o 3 hervores, el platillo ya está listo y se sirve como una sopa. Bueno amigos, espero les haya agradado esta reseña de este platillo de nombre Xquiji, y es un platillo muy sabroso, se los recomiendo mucho en estas épocas, y espero les haya agradado y nos vemos en los próximos videos. Gracias por ver el video.